Hola amigos, última hora, Hexatlón, Estados Unidos. En esta ocasión vamos a darle continuidad a los temas que habíamos empezado a tratar en las horas de la mañana, ya que estábamos hablando sobre los motivos por los cuales Ana María Parra estaría furiosa en ese duelo de eliminación, según los spoilers. Y ya habíamos explicado un poco, por algún motivo o alguna teoría que habíamos surgido con respecto a la sentencia de Viviana Michelle, ya que nos parecía muy extraño, lo pudimos ver en ese duelo entre Elias y Javier Sintrón, en el que definitivamente esa prueba estaba diseñada para beneficiar a los azules. Tal vez producción quería sacar a una mujer roja, pero al parecer todo falló, porque la que terminó saliendo fue Ana María Parra. Vamos a seguir hablando sobre el carro, sabemos que la última competencia que se jugó por un carro fue la de la pick-up 4x4 que se llevó Chuy Almada, pero no se especificó que ese hijo era el último carro de esa temporada, por lo que aún existe la posibilidad de que aún falte el último carro que se pueda rifar. Sabemos que ya se han jugado 6 carros. La jipeta 4x4 de Alejandra Valera, que nunca se la entregaron. Los otros 4 carros que se ganaron, los 4 que pasaron a este All-Star. Azul Granton, Johnny Magallón, Catherine Ibarway y Yorida Martínez se llevaron cada uno un carro, ya irían 5. El supuesto carro de 3 llantas que se llevó Ana María Parra, que sería ya 6. Y la camioneta 4x4 de Chuy Almada, 7 carros. Podemos pensar que aún falte el octavo carro, muy interesante. Sabemos que también para esta semana 14, que pronto empezará, será la última villa, o al menos las últimas dos villas, dependiendo si se juega también el jueves. Para que ya en la semana final sea en etapa individual. Y en la etapa individual todos los participantes deban estar juntos en la villa. Yoridaan podría ser el que estaría eliminando a Elias Tirado. ¿Por qué decimos que tal vez sea Yoridaan? Porque la determinación de Yoridaan siempre ha estado desde el comienzo de temporada. Él dice que ya Exatron lo considera como un trabajo personal, todo esto es una rutina, él tiene un sueño. Tiene muchas motivaciones para ganar, digamoslo así, ese duelo contra Elias Tirado. Aunque tampoco podemos subestimar a Elias, pero nos inclinamos más a que Yoridaan haya sido el que eliminara a Elias Tirado después de la salida de Ana María Parra. Recordemos que actualmente están en riesgo las mujeres, pero para la semana 14 estarán en riesgo los hombres. Allí sabemos que la sentencia la perderán los azules y la permanencia, por lo que tendrán que enviar a Yoridaan y a Elias Tirado. Sabemos que los azules, bueno, perdieron la permanencia, ya lo sabemos. Ana María desataría su furia, ya lo estábamos diciendo. Que tal vez estaría inconforme con alguna situación que se haya presentado. Y es que sabemos que precisamente en esa eliminación de Ana María Parra, los atletas fueron forzados o tuvieron que competir muchas veces durante el día. Porque eso todo se grabó antes de Navidad. Debido a que tuvieron que paralizar las grabaciones durante muchos días, debido por la picadura de la tarántula Johnny Magallón. Y porque Javier Cintron estaba lesionado. Así que debido a todo eso, se recuperaron los capítulos compitiendo muchísimo. Desgastando en sobremanera a Ana María Parra. Ella estaría muy molesta por esto. Al parecer esto es lo que se está comentando en los spoilers. Pero también existe la posibilidad de que estuviera habiendo alguna injusticia. Porque producción tal vez quería sacar a Viviana Michelle. Lo vimos el viernes. La prueba estaba diseñada para que los azules ganaran. Y efectivamente ocurrió. La sentenciada fue Viviana. Pero al parecer todo fue inesperado. Ya que Ana María Parra sería la que tendría que competir contra Viviana. De esto podemos seguir hablando muchísimo durante todo el día. Pero simplemente es una teoría que podemos estar profundizando más en los próximos capítulos. Javier estaría bailando muy pegado de una mujer turca o de alguna persona que estaría allí. No es ninguna participante o compañera de los rojos ni de los azules. Es otra mujer que estaría allí bailando muy pegado de Javier Sintrón. Vemos otros hombres. Vemos otras personas allí en esa fiesta de fin de año. No sabemos por qué no invitaron a los azules. Pero sí a estas otras personas allí a compartir esa cena y esos bailes. Muy extraño. Que también profundizamos en el video de las horas de la mañana. Por si no lo han visto pueden ir a checarlo también. Yamilet caería desde un segundo piso. Caería desde una estructura muy alta. Esto lo veremos en el avance. Se dará un fuerte golpe. Pero al parecer no será algo grave. Sin embargo esto es algo lamentable para Yamilet. Lo bueno es que se recupera rápido. Todo esto y más estaremos comentando un poco más en este video. Así que continuemos por acá con algunos temas interesantes de curiosidad, de diversión en cuanto a Hexatron. Así que nos dedicamos a hacerle preguntas. Como ya si ustedes son fieles seguidores del canal. Recordarán que le hacemos preguntas al chatbot de OpenEye. La inteligencia artificial más potente del mundo. GPT-3. En el que responde preguntas de la gente. Y se espera que catapulte a la humanidad hacia el futuro. Así que le preguntamos algo que dice lo siguiente. ¿Crees que producción de Hexatron en Estados Unidos le ayuda a Katherine para que gane la temporada? La inteligencia artificial nos responde. Es difícil decir si la producción de Hexatron en Estados Unidos podría ayudar a Katherine a ganar la temporada. El éxito en un programa de competencias como Hexatron depende de muchos factores. Como la habilidad física y técnicas de cada competidor. La estrategia de juego. La suerte. Y otros factores impredecibles. Es posible que la producción pueda influir en algunos aspectos del programa. Pero no es probable que pueda determinar el resultado final de la competencia de manera decisiva. Lo más importante es que cada competidor se esfuerce al máximo. Y haga lo mejor que pueda para tener éxito en la competencia. Muy interesante que precisamente esto provenga de una inteligencia artificial analizando Hexatron en Estados Unidos. Y es que sí. Aquí incluso nos está diciendo de que tal vez producción pueda influir en algunos aspectos del programa. Pero no es posible que pueda determinar el resultado final. Ya que el resultado final lo dan los atletas. A pesar de que producción quiera hacer trampa. Como lo que estamos diciendo con Viviana Michelle y Ana María Parra. De que tal vez producción quiera que salga una mujer roja. Pero todo salió de una manera inesperada. Ya que la que terminó saliendo fue Ana María Parra. Lo vimos el día viernes en la sentencia. Que esa sentencia estaba preparada para que lo ganaran los azules. Y así sentenciar a Viviana. Muy interesante todo esto. Esto se está volviendo una polémica. Y ahora con la inteligencia artificial nos da luces de lo que podría estar ocurriendo. También nos diría de que en Hexatron muchos factores es de suerte. A pesar de también tener habilidades físicas y técnicas de las competencias. Las estrategias. Pero en algunas ocasiones incluso en esta recta final. Algunos participantes llegan muy lejos por suerte. Como por ejemplo podríamos decirlo de Elías Tirado. O hasta Alondra González. De que tal vez hayan llegado por suerte. Sigamos. Christian en su cuenta de Instagram dice lo siguiente. Y si gente. Tal como dijo Keila en la página de Facebook. Reina de los Spoiler Exatron. La última eliminación de la etapa grupal fue completamente azul. Elías y Yoridán fueron a la misma. Ella la presenció en vivo. Uno de ellos quedó fuera finalmente. Y es que si aquí dice Keila en su cuenta de Facebook lo siguiente. Estaría a las 8 pm en el grupo del documental contándoles mi experiencia de hoy en Hexatron. Y como me sentí en esa eliminación entre Elías y Yoridán. Y es que si aquí vemos imágenes de algunos lugares que ha tomado Keila de fotos. De Hexatron Estados Unidos. Ella anda por allí campante. Presenció en vivo la eliminación de uno de los dos. De Elías o de Yoridán. Lo que ya nos diría de que en tiempo real pasarían a la etapa individual. Ese sería el último duelo normal de eliminación. La salida de alguno de ellos dos. De Elías y Yoridán. O Yoridán. Así que en tiempo real ya estarían en etapa individual. Alguien comenta. Bien por Javier y Magallón. Vamos famosos. Keila de la Reina de los Spoilers responde. No tan rápido amiga. Y es que si al parecer Keila sabría algo más sobre Javier y Yoridán. Tal vez de que Javier aún continúe lesionado. Alguien más responde. Debería darle pena a Hexatron tener a Javier corriendo en esas condiciones. Él se ríe como diciendo. Al mal tiempo buena cara. Pero eso es rating. Eso da pena. Ese muchacho puede terminar en cirugía. Y es que sí. Esta es la respuesta que tanto se ha comentado en videos anteriores. De que Javier tal vez siga fingiendo. Que todo está muy bien. Que él sigue compitiendo. Está luchando por sus objetivos. Pero vemos que sigue lesionado. Y mucha gente cree. Que él tiene la decisión de retirarse tranquilamente de competencia. Cuando aquí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. De que eso no puede ser. Él prácticamente está obligado a continuar allí. Por el contrato que firmó. Muy importante esto. Aquí Keila responde. O comenta otro post interesante. Yo sigo cómoda en la silla del director del programa. Aquí vemos una cámara de las que graban Hexatlón. Y al parecer Keila estaría sentada en la silla del director. Allí tranquila. Como si nada. Seguimos. Yo en mi hábitat. Se viene documental hecho por Keila. Estoy grabando mi documental en estos momentos. Dentro de la estancia. Incluso en los circuitos. Y es que sí. Aquí vemos todas las cámaras de grabación de Hexatlón. Son muchas. Y muy costosas. Continuemos. Aquí también hay otro tema interesante. En el que Keila se introduciría por allí. En uno de los barrios. En una de las casas. Al parecer es una villa. Una casa de algún rico. Dice que son turcos. Los que están allí. Cerca a Hexatlón. Y lo interesante es que dice que. Detrás de una de las paredes. Que es de latas. De zinc. Llegaría a la villa. 360 grados. O sea. La villa donde viven los participantes de Hexatlón. Cerca de ella. O precisamente de vecina. Estaría esta casa. Que estaría grabando allí. Keila. Y que tal vez pertenecería. A uno de los de la producción. Turcos. Según la misma Keila. Esto se está hablando más. En el documental de ella. Para las personas que les interese profundizar. Sobre este tema. Pues allí está. Y nos indicaría. De que. La villa. Y la del campamento. No estarían solos. No estarían en medio de la nada. Están allí. Con los vecinos. Y la producción. Vigilando todo. Alguien comenta. Bravo Denise. Así se hace. No es porque a ella llore. Mi respeto a Catherine. Lo siento. Pero es que hay que darle a los fans rojos. Agua de su propio chocolate. Viven haciendo bullying a Ana María. Y a Denise Noboa. Aquí vemos esta imagen de Denise. Y de Catherine Ibargüe llorando. Alguien responde. ¿Cómo puede ser posible que los azules. Compartieron dos fiestas con los rojos. Y ahora los descarados. Tienen la fiesta de despedida de año. Y no los invitaron. Le quedó muy feo ese jueguito. Bravo Rojos. Alguien más comenta. ¿Cuáles son las dos fiestas de los azules. Que invitaron a los rojos. Porque yo solo vi que fue el 24 de diciembre. Alguien más responde. La del día del pavo. Si no me equivoco. Alguien más comenta. No fueron ellos que los invitaron. Creo. Yo además los azules. Además los azules se burlan. Y hablan de los rojos. Y es que si. Esto es un hilo de conversación. Todo esto son polémicas. Críticas. Algunas personas se tiran. De un lado hacia el otro. Pero se pide respeto. Y primero tener mente fría. En este caso. Los rojos. Tuvieron la fiesta de fin de año. Pero no quiere decir. De que ellos no quisieran invitar a los azules. Tal vez la decisión final. La tomara la producción. Así que comencemos a hablar un poco. Sobre el avance. De lo que veremos este. Precisamente domingo. Primero de enero. Empezaríamos viendo. En la villa. Que todo estaría muy decorado. Para recibir el año nuevo. 2023. Vemos que tienen una cena deliciosa. Alondra González dice. Que esta es la mejor manera. De empezar el año. Y ella da unas palabras. En la mesa. A sus compañeros. Quiere que este sea. El mejor año de todos. Todos en ese momento. Aplauden y gritan. Luego los vemos bailando. En la pista. Aquí lo interesante. Es que llegan unas personas. Que no podemos identificar bien. De quienes se tratan. Allí vemos a Javier Cintrón. Que estaría bailando. Muy pegado. De una mujer. Que estaría allí. Tal vez sea Viviana Michelle. Muchos pensaríamos. Que sería Viviana. O tal vez Alondra. Pero no. Aquí vemos a las demás paradas. Y sabemos que. No son ellas. Podemos ver. En la pantalla. Como observan. Habrían otros dos hombres. Tal vez se traten. De los participantes. Del equipo azul. Que tanto se ha pedido. Que compartieran también. Esta escena de fin de año. Vemos a un camarógrafo. Que estaría también allí. Tomando fotos. Sin embargo. Revisando bien. Como lo veníamos diciendo. Esta mujer. Con el vestido rojo. No concuerda. Con Jamilet. Ni Alondra. Ni Viviana. Ya que ellas tenían. Vestidos distintos. Alondra tendría un vestido blanco. Jamilet tendría un vestido negro. Además. El pelo de Jamilet. Es muy rizado. Mientras que el de esta mujer. Parece ser un poco más lacio. O diferente. Vemos que Jamilet. Está junto a Katherine. Observando todo. No sabemos en realidad. De quiénes se tratan. Estas personas. Que estarían bailando allí. Con Javier Sintrón. Pero al parecer. Javier. Tiene muy buena química con ellos. Al menos. Se entiende muy bien con ellos. Parece que comparten. Mucho. Pueden ser trabajadores. De allí de la villa. Tal vez personas del aseo. Personas que les ayudan. En las competencias. O los de producción. Pero es muy interesante. Que precisamente. Se haya mostrado. En este avance. Este tipo de personas. Que podemos seguir hablando. Más adelante. En los próximos videos. Vídeo.